listo pues vamos a comenzar con la pregunta loco el que la cae ya saben su respectiva cara blanca va a llevarse hijueputas sobre quien dijo miedo yo le gano a este viejo banano antes de todo verdad antes de que comencemos esto primero yo me llamo slapi yo no me llamo viejo yo no sé por qué siguen con ese hijueputa maña de decirme así y vos no me llegas a mí chavala vas a ver mira te vas a ir con la cara como mierda sana te vas a ver a ver pues ya saben locos ya saben locos y locas que esta mierda es de preguntas y respuestas el que la cague en una pregunta se le tira un bulla de talco en las tapas loco para que no ande de caballo así que quien quiere comenzar con quien comenzamos mira normalmente empezamos las damas pero en este caso le vamos a dar pauta a los de la tercera edad la tercera edad empieza por favor lo que vos digas pues comienzo yo aunque no soy de la tercera edad pero me vale lo que vos digas yo voy a empezar pues a ver pues ya pues comencemos esta mierda del viejo pues el viejo a ver a ver aquí está la pregunta ya cuál es la capital de nicaragua y cuál más pues managua managua correcto viejo correcto ahora vale a la hilaria vamos a ver vamos a ver que le preguntamos a la hilaria aquí está aquí está ya ok cuál es la capital de guinea ecuatorial guinea ecuatorial que esa mierda se come con el viejo pues como que que esa mierda es un país un país centroafricano es un país no jodas está lista no 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 que la verga el viejo le está preguntando a chuchafas elegí a mí me pregunta cuál que no ni verga pregunte pregunta perdiste así que te tocaba no ni verga es cierto lo que dice el viejo va a seguir sí o no ya te da por vencida pues no no ni verga dale 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 en quien dijo miedo ahora hacemos a mí la pregunta primero dale 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 pues eso es lo que me cuadra a mí las mujeres y las personas aguerridas que no le tienen miedo a nada aquí te va la pregunta pues aquí está pues ya cuántas lunas tiene júpiter y decime sus nombres qué es esa pregunta y huelagra y yo qué culpa tengo de que seas caballa decime vos qué culpa tengo yo de que ande de caballa y no sepas la pregunta a ver pues lo que sigamos sigamos pues locos dale pues sigamos cállate las tapas porque vos estás con el viejo de parte de él para hacerme preguntas difíciles ahora yo le voy a hacer la pregunta al viejo si así sos feliz hacerla pues también te la contesto y ahí que fue en cuanto tienes que dividir tu salario para poder pagarle las cuotas y seguirle abonando a los porteros que le debe este espérate a ver espérame 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 no sé bueno viejo ahí estamos y ese tal caso fue por la ley de me vengue por ella vamos a mover la verga